Y sales a buscarme no importándote, niñería, yo ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu caricia. Y sales a buscarme no importándote, niñería, yo ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu caricia. Y sales a buscarme no importándote, niñería, yo ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu caricia. ¡Gracias!